Conecta con tus ángeles, familia de licho. El día de hoy nos acompaña Sugey Abelma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, mi Sugey. Oye, esta es una sección muy bonita que tenemos. Y nos gustaría saber si tienes algún angelito ahí arriba que digas, uy, yo sé que este me cuida todo el tiempo. Ah, pues mi arcángel Gabriel. ¿Sí? Sí, sí. Tengo de hecho una imagen muy, muy grande que me traje de San Juan de los Latos. O sea, sí, llegué a ser manda en tu mano. Así que, sí, y es más, cuando salgo de nuevo a confesar, siempre digo, que un ejército de arcángel abuelo. Qué bonito. Oye, Sugey, ¿quién era muy religioso? Mi abuela. Mi abuela, sí, finalmente, el tuxpan de Baracruz, o sea, se santicuaba todo el tiempo. Este, me llevaban los domingos a la misa a las seis de la tarde en el parque. Entonces, y de ahí ya nos íbamos por el refresco. Entonces, sí, sí importa que te inculque fe. Yo creo que más que vivía en un hotel. Oye, mi Sugey, ¿y tu abuelita siempre estuvo en tu vida? Siempre fue cuando en tu vida. Sí, a la fequita, siempre paz, descansa, pero está presente. ¿Y sabía que te querías editar a esto? Sí, veíamos todas las tardes las novelas, a las cinco o seis de la tarde, yo no me iba a entenderlo, y ahí estábamos viéndola y después nos salíamos a ser fresquitos. Entonces, ella fue la que me decía, tú un día vas a estar ahí en la televisión. Así cumplió. Sí. Así es. Y alguna vez has sentido hacia tu abuelita que te dice, ay, está aquí. Fíjate que tuve una operación, me quitaron el apéndice, y en la anestesia yo ve a mi abuela que me estaba sosteniendo. Entonces, yo siempre que tengo algún proceso de salud o algo, siempre le digo, yo sé que tú estás así. Fue algo muy, muy vivencial, o sea, la sentía sosteniendo. Qué bonito, ¿no? Y es cuando sabe, ¿no? Sí. Es esta persona que me ayudó a que yo esté aquí. Exacto. Oye, Mizuhei, ¿algún apodo que tenías para tu abuelita? Cariño. Cariño. ¿Qué hacía cariño? Porque no le gustaba que le quiera abuelita. No sé. Ah, ella joven, sí, claro. Cariño. Mizuhei, ¿me gustaría saber tu abuelita cariño? Hay algo que hayas quedado conmigo a decirle, que si hubiera... A mí me hubiese gustado que hubiera... Porque ella se fue cuando yo todavía seguía estuviando pasión. Ya. O entonces era joven. Entonces, yo cuando tengo un proyecto largo, una novela, o cuando tengo haciendo ese proyecto, siempre digo, abuelita, por favor, ayúdame en esta escena, o sea, y llega, no llega la emoción, pero sí me hubiese gustado así que viera una novela. Entonces, cada premio en mi persona siempre se lo digo. O sea, siento que cumplí el sueño que ya te tengo. Qué bonito, me da muchísimo, me da muchísimo, me da de eso. Y qué importante son los abuelitos, ¿no? Sí, también. De 7 marcas, sí son una guía y llegan a ser tan presentes o a lo mejor ser tan cercanos como un padre. Sí. En la calle, entonces, pues sí. Así de... ¡Listo! ¡Ay, ya estoy así de... A mi cariño. Es que es parte de, ¿no? Y como tú dices, qué bonitos le decías, cariño, es lo que siempre te dio, siempre estuvo ahí para ti. Confío en todos tus sueños. Yo estoy segura de que, o sea, avienta todos tus capítulos, todas tus novelas. Yo creo que sí. Todas las entrevistas. Yo creo que sí. Sí, tuve la oportunidad de hacer una historia masona en Tuxpan. Y yo creo que ella también me permitió que se llegue a ella. O sea, ¿ves? Hace muchos años una de las temporadas. Y para mí eso fue algo personal que yo guardo en el río. Porque además ella pidió ser despedida en el río. Y siempre llevo sus flores. Y cuando hicimos esa historia masona, yo le dije, tú me trajiste a tú. O sea, imagínate que me maté un sueño ahí mismo, grabar en una habitación de donde yo soy, o Lunda, donde ella vivía. Entonces para mi fondo se me quedó. Ya, ya siempre estoy en el relajo y ahora sí ya me sacaron la lucha. No, muchas gracias. Gracias que no. Que a veces el público no sabe, pero todos los artistas siempre tenemos un corazón. O como tú dices, un ángel guardián o alguien especial en estas vidas. Eso es muy cierto. Te queremos muchísimo. No, a ti gracias por dejarme compartir. Gracias por permitirnos entrar a este cachito de tu corazón. Yo sé que la familia ahí que nos está viendo en casita. Seguramente puedes empatizar contigo porque todos tenemos una abuelita, ¿no? Que extrañamos mucho. Sí, por supuesto. Entonces, familia El Dicho, nosotros los queremos muchísimo. Y recuerden, conecta con El Dicho. ¡Gracias! ¡Gracias!